Aunque no lo parezca Si me estoy esforzando por cambiar Porque quiero ser un mejor hombre Si es que te quiero amar Y aunque tú no lo notes Y no lo quieras ver Las promesas que hice No las voy a romper Tú, te mereces todo Y yo te lo puedo dar Soy mejor persona desde que te conocí También soy más consciente y es por ti Tal vez no soy perfecto Pero te juro que lo intento Soy mejor persona desde que te conocí También soy más consciente y es por ti Tal vez no soy perfecto Pero te juro que lo intento Ojalá me perdones por todo lo malo Todos los errores que hice sin pensar Sabes que yo nunca quise lastimarte Te prometo que si aunque no me lo pidas Yo puedo cambiar Tú eres lo que más yo quiero en la vida Mi niña bonita Mi niña bonita El amor de mi vida Soy mejor persona desde que te conocí También soy más consciente y es por ti Tal vez no soy perfecto Pero te juro que lo intento Soy mejor persona desde que te conocí También soy más consciente y es por ti Tal vez no soy perfecto Pero te juro que lo intento Te juro que lo intento